¡Oye Cholo Nervio! ¡Vamos a andar carnaval! ¡Aquí traigo a los caballos! ¡Hala, hay carajo, está muriendo! ¡Vamos a la casa de Emilio Juan! ¡Con gusto, con gusto! ¡Gomero Medina! ¡Alte de Olares y de Onir, hermanos! ¡Vamos a la casa de Emilio Juan! ¡Porque me diste tu amor, quinceañera! ¡Porque me diste tu amor, quinceañera! Solo llevo tus recuerdos, paisanita Solo llevo tus recuerdos, paisanita ¡Y antes que yo te encontrara, quinceañera! ¡Y antes que yo te encontrara, quinceañera! ¡Muy poco te conocía, quinceañera! ¡Muy poco te conocía, paisanita! ¡Y ahora que yo te busco, quinceañera! ¡Y ahora que te conozco, quinceañera! ¡Yo te busco, noche y día, paisanita! ¡Yo te busco, noche y día, paisanita! ¡Y andaré solo! ¡Y andaré solo en el mundo! ¡Y andaré solo en la tierra! ¡Andaré solo pensando que me quieras todavía! Música Andaré solo en el mundo, andaré solo en la tierra Andaré solo pensando que me quieras todavía Andaré solo en el mundo, andaré solo en la tierra Andaré solo pensando que me quieras todavía ¡Gracias! ¡Gracias!